Oye, seguimos adelante señores Cumbia, 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 cumbia Y puro movimiento de cadera Vámonos a bailar unas cumbias sabrosas señores Oye que sabor Cumbia, hoy en el barrio Y puro movimiento de cadera Oye que sabor Vamos a bailar Y dice Venimos cruzando ríos y mares Arredores en los lugares Oye con sonido terremoto en Nueva York Todos mis ahijados Venimos locos Sonidos de la muerte Toda mi gente de Toluquita la bella Ajá Es el sonido que no está cambiando la historia Hoy para mi compadre Sonidos sonidos DJ Palenquito Ritmo suave Ajá Oye que sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy con sonido terremoto en Nueva York Hoy con la voz La cadera pa' delante y para atrás Siempre con sonido terremoto en Nueva York Sabrosura En toda la cadera pa' delante y para atrás Solito terremoto Oye la cumbia sabrosa Cumbia 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 Trompetito sabrosa Ando bailando sin parar Estoy gozando mi cumbia Ando bailando sin parar Estoy gozando mi cumbia Ajá Ajá Jajajaja Jajajaja No sonido terremoto Jajajaja 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 Vamos a bailar Ajá Cumbia sabrosa Cumbia 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 ¡Jajajaja! Cumbia To bailando sin parar Estoy gozando mi cumbia Vento la cadera pro' de casa Vozura Vento la cadera pa' delante y para atrás Vento la cadera pro' de casa Vozura Vento la cadera pa' delante y para atrás Ay award Jajaja Oye qué sabor, las cumbias sabrosas Pinto la cadera con mi casa brosura, pinto la cadera pa' delante y para atrás Pinto la cadera con mi casa brosura, pinto la cadera pa' delante y para atrás Abollar Último cachito, ganiza Pinto la cadera con mi casa brosura, pinto la cadera pa' delante y para atrás Pinto la cadera con mi casa brosura, pinto la cadera pa' delante y para atrás Hoy en el barrio sí señor, las cumbias sabrosas Se va Cumbia, cumbia, cumbia Este es el sonido que está cambiando la historia Sonido terremoto Sonido terremoto Sonido terremoto Sonido terremoto